El municipio junto con la Dirección General de Escuelas está llevando a cabo el proyecto de ferias de ciencias 2018, esta es la instancia departamental, se va a realizar el día 29 en las instalaciones del Centro Integrador Universitario, a las 9 es el acto de apertura y hasta las 13 horas y desde 15 a 16.30 se expondrán los trabajos de los chicos que participarán de esta feria. Es importante la participación de la comunidad, que vayan a ver los trabajos, los chicos han elaborado proyectos muy lindos, los cuales van a defender y proyectar en esa instancia. Esta instancia es para todos los niveles, hay trabajos presentados desde los jardines maternales SEO, nivel inicial, primaria y secundaria.